Chicos, yo soy Rayani. Estuve en Bogotá por un semestre, el primer semestre de este año. Estuve estudiando Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad de Santo Oto. Y estuve viviendo en Joinas por todo este tiempo. Puedes decir que mi experiencia en Joinas fue maravillosa y que conocí muchas personas que seguro que voy a regresar a ver un día y que me gustaron mucho, que son verdaderos amigos, fueron mi familia y todo este tiempo. Y puede ser que me gustó mucho la experiencia de vivir en Joinas y también compartir de los viajes, de las durumbas, de los conocimientos que tuvimos durante los viajes. Y todo, pues todo me gustó mucho, principalmente por las personas que conocí. Nunca más voy a olvidarlas. Y espero regresar un día a Colombia porque me encanta Colombia. Bueno, es esto. Espero que tengan una buena experiencia en Joinas y aprovechen mucho. Gracias.